Gracias, presidente. Mi temor es que esta ley sea ineficaz y sobre todo se desnaturalice el concepto de robo agatelario. El concepto de robo agatelario es aquel que no tiene un impacto relevante y donde eventualmente están involucrados bienes como propiedades, pero de poco valor, y donde lo ideal sería establecer y fortalecer un sistema para que exista una reparación del monto que se causó. Ahora, fíjense de la cantidad de gente que estamos hablando si endurecemos el marco legal. En el 2020 hubo 4.345 casos. En el 2021 hubo 5.438 casos. Y en esta ley se le deja, de una manera discrecional, porque no se establecen parámetros, al Ministerio Público la posibilidad de actuar de oficio o no actuar de oficio. ¿Cuál va a ser el criterio para que el Ministerio Público actúe? Si en la ley no se establece un marco que le limite. O sea, va a ser el poder económico de la persona afectada, el poder mediático de la persona afectada. ¿Cuál va a ser la notoriedad pública que tenga? Ahí tenemos un primer problema. O sea, va a ser seguramente de acuerdo a la cara del cliente. Ahora, hay una segunda razón por la que creo se está legislando sobre algo para lo cual ya existe marco legal, porque existe un marco legal para los robos vagatelarios. Y hay una acordada en base a la legislación existente donde justamente se establecen algunos parámetros para fomentar que exista una composición, es decir, que aquella persona que se vio perjudicada por un robo vagatelario pueda recuperar lo perdido. Y finalmente, con relación a la reincidencia, existen normas de acuerdo a la reincidencia que nos aplican. Entonces, en realidad estamos tratando de resolver un problema que tiene una respuesta en la legislación, pero que no es atendido debidamente por las instancias jurisdiccionales correspondientes. Por esa razón, presidente, yo creo que nosotros tenemos que tratar de que la legislación que ya está aprobada se cumpla, no tratar de responder con más legislación a situaciones que ya están previstas. Así que por esta razón, presidente, yo voy a votar por la aprobación del veto.